Últimamente han salido muchísimas teorías y rumores acerca de la aplicación de Duolingo. Esta aplicación muy famosa para aprender inglés. En la teoría número 1 se dice que Duo lleva una doble vida como agente secreto y utiliza las lecciones de Duolingo para comunicarse en código con otros espías. También se dice que Duo es el líder de una sociedad secreta que busca dominar todos los idiomas del mundo. Pero la teoría más perturbadora dice que si dejas tus lecciones sin terminar, Duo irá por ti y se te aparecerá. Así que el día de hoy, amigos, lo voy a intentar para ver si realmente esto es cierto. Ok, amigos, aquí tengo la aplicación de Duolingo. Así que voy a empezar una lección y no la voy a terminar. Ahora solamente me toca esperar a que sea de noche para ver si realmente se aparece. Amigos, pues ya es bastante tarde. Ya son las 3.30 de la mañana y aún no ha pasado nada. No jodas. ¿Por qué dejaste tus lecciones sin terminar? Tú serás el próximo en el juego.